Después de los sucesos de la parte 6 para conocimiento de creo que casi todos, nuestra amada franquicia dio un borrón y cuenta nueva contándonos la historia de un nuevo universo que sigue publicándose hasta el día de hoy. Este universo vería la luz con una parte 7 que marcaría la historia. Si bien en un inicio seguía siendo de publicación semanal al poco tiempo después, siendo más precisos en marzo de 2005, pasaría a ser publicada de manera mensual hasta el 2011, además de cambiar su demografía de shonen a seinen. Siendo quizás obra del destino o solo coincidencias, pero fue el comienzo para que Araki creara a lo largo de 7 años la que sería considerada por muchos como la mejor parte de su extensa obra Steel Valran. Por mi lado estoy trabajando en un video que será uno de los más extensos del canal y que ya llevo 10 páginas de guiones gridas, aunque no tengo fecha de estreno para ese video ya que lo haré con toda mi dedicación debido al amor que le tengo a esta hora y a esta parte en específico. Este video iba a ser para hablar sobre las batallas finales de yoyos pero el otro día en la red social con menor tasa de peleas entre sus usuarios o sea twitter encontré un comentario que me llevó a pensar un poco en lo que es la actualidad de la franquicia de yoyos. No solo en el tema de yoyoland sino que también en lo que implica el futuro en muchos aspectos y la actualidad. En la miniatura solo puesto algunos de los aspectos hablan en este video, ya que en general quiero plantear el debate sano sobre varios aspectos de la franquicia. Pero dejando de lado introducciones y relleno, vamos al primer tema a hablar. El futuro animado de la franquicia. Si bien es un tema que hablamos hace unos meses con la finalización de la parte 6, sigo creyendo que hay aspectos importantes para abrir el debate. Si bien es claro decir que la parte 6 fue un éxito en todos los sentidos, me atrevería a decir, por mi lado creo que pese al claro éxito que tuvo el anime, este pasó por debajo del mapa. Con esto me refiero a su difusión por las redes sociales y el impacto que tuvo. No sé si fue problema mío de no toparme con los memes en su momento, pero a comparación de aquellos días en los que la parte 5 se encontraba en emisión era ver memes constantes de las aventuras de Giorno y la banda de Boucherati en muchas redes sociales. Mientras que en la parte 6, pues no lo sentí así. Quiero saber si ustedes tuvieron suerte con este aspecto. Como otro punto a abordar respecto al apartado del futuro del anime, vamos a hablar de la parte 7 y el futuro anime que podría tener. Hace unos meses se dijo que los temas cernientes al anime estarían en pausa. Esto quizá debido a que estábamos próximos al estreno de la parte 9, siendo quizá la prioridad por parte de la franquicia. Así que de llegar a recibir noticias del posible anime de la parte 7 tendremos que esperar un buen tiempo. Respecto a detalles más específicos, creo que podremos hablarlos en algún futuro. Pero por mi lado, la verdad solo diré que me gustaría que respecto a la creación del anime de Steel Ball Run, me gustaría que se tarde lo que tenga que tardar. Ahora, ya que hablamos de Steel Ball Run, ¿por qué no vamos al siguiente punto? ¿Steel Ball Run opaca las nuevas partes de JoJo's? Todos tenemos nuestra parte favorita de JoJo's, ya sea por la historia, sus personajes, los stands que aparecieron en dicha parte, un largo etc. Si bien usualmente se suele decir que todas las partes de JoJo's son buenas y cada uno puede hacer su top 8 o 9 actualmente, hay una constante que muchas veces suele toparme en redes sociales, y es que siempre solo se habla de Steel Ball Run. Si, Steel Ball Run siempre suele ser el tema de conversación principal en casi todas las redes sociales, y si se llega a hablar de JoJo, muchas veces veo que se hace presente la comparación de la parte 8 y quizás próximamente la parte 9 con Steel Ball Run. Si hay algo que puedo decir es que si bien la parte 7 es, para mí, la mejor de todas, mi manga favorito y el mejor que he leído, creo que hay que saber separar las cosas y no hacer una constante comparación de Steel Ball Run con JoJo Leon. Esto va de la mano a otro punto que vieron en la miniatura, esta JoJo Leon infravalorada, pues siento que para una parte del fandom esto es así, JoJo Leon durante años sufrió la constante comparación de Steel Ball Run, cosa que mencioné hace un rato. En todo este tiempo que llevo metido en el fandom de JoJo's he podido ver comentarios de todo tipo, y que más bien podrían ser puntos específicos a criticar de la parte 8, y no convertirse en una constante comparación de la historia protagonizada por Gappy con la de Johnny y Jairo. Y con esto quiero comentar una cosa, hay algo que muchas veces se olvida, y es que tanto la parte 7 como la parte 8 son historias muy distintas. O sea amigo, una va sobre una carrera intercontinental mientras un inválido intenta volver a caminar no solo físicamente, acompañado de un italiano mientras se enfrentan al presidente de los Estados Unidos y buscan el cadáver de Jesucristo. Y por otro lado tenemos una constante trama de enigmas mientras nuestro protagonista intenta recuperar su memoria para conocer su lugar en el mundo. Claramente las historias tendrán ritmos distintos, situaciones distintas y un largo etcétera. Si bien JoJo Leon para mí no es actualmente la mejor parte de JoJo's, tampoco hay que crucificarla por ser la secuela de Steel Valran que no pudo superarla. JoJo Leon tiene muchos puntos buenos que la hacen una gran historia por disfrutar, y que francamente siento que la historia protagonizada por Gappy y todo lo que envuelve a las roca cacas está muy infravalorada por una parte del fandom, y que personalmente me gustaría que se le diera más reconocimiento del que tiene. Antes de continuar con el video, si están aquí por JoJo's conocerán a nuestro querido mangaka Hirohiko Araki, en pantalla están viendo un video que hay en el canal, donde les cuento un one shot creado por nuestro querido maestro mangaka Araki, donde nos cuenta la vida de Nikola Tesla en su manga La vida de los excéntricos, así que vayan a darle un ojo. Ahora continuamos. ¿Ha muerto el hype por la parte 9? La parte 9, JoJo Lance vio la luz hace unos cuantos meses, y antes de su estreno ya estaba en boca de todos. El día de su estreno fue tendencia, y creo que todos los creadores de contenido que hablamos de esta franquicia, hablamos de su primer episodio. Pero con el tiempo, ¿la cosa se fue apagando? ¿O no? El hype se mantuvo hasta el capítulo 3 y quizás el 4, ya que de manera inesperada, Ishibe Rohan, uno de los personajes más queridos de la franquicia, hacía su aparición en el segundo universo de JoJo's. Si bien puedo entenderlo de cierta manera, llega a que los últimos capítulos han sido bastante tranquilos en cierta medida, centrándose más en dejar enigmas que probablemente serán vistos más a futuro, ya que a fin de cuentas recién estamos viendo la construcción de la historia de la parte 9. JoJo Lance ha sido estrenada en un mundo distinto, en el que JoJo Leon vio la luz, ya que la masificación de JoJo se dio no solo con la masificación de internet, ya que la masificación de JoJo al mundo se dio con 5 partes del anime, y con 7 partes en el manga terminadas, y con una octava en emisión. Estamos viviendo JoJo Lance desde sus comienzos, en los tiempos modernos de internet, tanto en el mundo del manga y el anime en general son vistos de manera distinta, por ende las cosas muy probablemente estén así por un tiempo, hasta que veamos un buen plot twist en la historia. Aunque decir que el interés se ha perdido tanto en la parte 9 como en la franquicia es exagerar, creadores de contenido no solo de manera mensual con los capítulos de JoJo Lance, sino que con otro tipo de videos relacionados a la franquicia, ya sea con cosas que se hicieron antes o con cosas nuevas, el fandom sigue muy activo, tanto en la comunidad hispana como en la comunidad inglesa. Respecto a hablar sobre JoJo Lance en general, pues por mi lado yo estoy esperando a que la historia avance para poder hacer un video como Dios manda, y yo creo que más de alguno también lo está haciendo, Aún así, como siempre, quiero saber la opinión del público en los comentarios sobre cualquiera de los temas abordados en este video, ya sea sobre el futuro del anime de la franquicia, o como fue la difusión de Stone Ocean en redes sociales, ¿Steel Balrano paga las nuevas partes y JoJo Leon está infravalorada? ¿Y se ha muerto el hype por JoJo Lance? ¿O solo tenemos que dejar que la historia avance? Como siempre, si son nuevos en el canal, agradecería que dejaron un like en este video y se suscribieran, podrán encontrar varios mangas en este canal que pueden ser de su agrado, ya sea Tengen Hero Wars, Shumatsu no Valkyrie, Mario Taisen y algunos más por allí. Y también, claro está, videos de nuestra amada franquicia de JoJo's Bizarra de Antun, sin nada más que decir, se despide Gouten, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!